Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Estamos celebrando hoy la fiesta de San Matías. Fue aquel discípulo entre los que habían conocido a Jesús, sobre el cual echaron la suerte con José, llamado Barnabás, y Matías para que pudiera reemplazar a Judas y formar parte de los doce. Es muy interesante cómo los apóstoles sienten que alguien tiene que ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Y ser cristiano es ser testigo de la resurrección. Ahora, ellos habían visto a Jesús en carne y hueso. Ahora eran testigos de que lo habían matado, pero estaba vivo. Ojalá todos nosotros tengamos la posibilidad de ser testigos de la resurrección del Señor con nuestras obras. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Que le wherebybing don por la mierda de Dios till el mundo la merece. Vaya inflexión del señor Carlton.